hola como están les traigo otro vídeo review y en esta ocasión les traigo nada más y nada menos que a omegamon de digimon adventure así es este es un model kit de omegamon que como saben en la serie salió en la película si no creo que si salió en la película cuando se fusiona wargraymon y metal garurumon hacen a omegamon entonces este por fin lo pude conseguir este es uno de los nuevos model kits que están saliendo apenas aquí se dice omegamon amplifed de figuras estándar y perdonen mi inglés porque no sé bueno aquí está omegamon ya como se ve más bien armado una cosa que no me acaba de convencer en la capa o sea la capa como que no este me hubiera gustado que fuera como de tela en lugar de este de esto o sea en lugar de pues ahora sí que en lugar de esta capa este de plástico sin normal pero bueno aquí está todo este lo conseguí por este amazon ahorita como estamos en la cuarentena hay muchos este muchas buenas opciones de compra entonces esto yo me lo compré para vista que estamos en la calentena entonces lo que voy a hacer ahora es agarrar un exacto y voy a cortar todo esto aquí voy a agarrar esta está muy bien en este está muy bien sellado aquí bien aquí venía algo que dice juguete d juguete de plástico hecho en japón no importa total tal 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 no pasamos para acá y vamos a abrirlo a ver todo lo que trae este montón no muy bien en primer lugar aquí están sus runners se ve muy se está más o menos yo pensé que sí está muy chingón aquí está este runner de su espada runners negros aquí está atrás runners los blancos igual aquí está y por último vienen los runners de su arma de su capa ya vieron trae este tal este trae sus tickets para ponerlos y como siempre trae sus instructivos vamos a regresar esto para acá y aquí está su instructivo de este y aquí te dice cómo debe de estar aquí está aquí igual todo el instructivo aquí te dicen cómo armarlo y acá atrás te dice los colores que necesitas para pintarlo dice necesitas 100% 100% blanco este para algunas piezas necesitas este como se llama blue lighting blue y ver blue este para pintarlos y así muchas cosas muchas cosas necesitas este plateado para algunos detalles que es en los ojos y todo esto entonces este pues a ver cómo queda yo no lo voy a pintar porque una no tengo los colores para para pintarlo o sea no tengo este no tengo un naranja un poco más este más delicado o un color así este no tengo los colores metálicos que necesita para que se vea más este más chido entonces no lo voy a pintar tal vez en un futuro no muy lejano lo pinte pero pero mientras no pero mientras no entonces vamos a ahora sí que vamos a practicar bueno más que nada vamos a hacer este voy a armarlo y después les digo cómo queda bueno para empezar lo primero que vamos a hacer es pasar esto para acá donde vamos a pasar el instructivo lo ponemos aquí y como ya saben vamos a abrir las las bolsas para sacar los runners las bolsas las ponemos acá aquí están los runners aquí están los pc esto igual aquí están aquí están los runners pasamos para acá aquí están los runners nos pasamos nos sacamos pasamos esto para acá aquí hay más sacamos pasamos esto para acá Que no nos estorbe Y por último Estos jugonados Y Pasamos para acá Ahora bien, aquí están los Stickets, los pasamos para acá Vamos a quitar esto Que ahorita, por el momento No nos va a servir Y nada más nos quedamos con esto Que nos va a hacer Y estoy viendo que esto es plástico Plástico suave Es plástico suave No es plástico Así que digamos duro, es plástico Suave Entonces esto voy a tener cuidado Aquí están para Este Para ponerlos A lo mejor lo que hago Y sería por primera vez Que lo vaya a hacer Sería este Roturarlo O ponerle Los este Con un marcador negro Empezar a Pintar Eso sería Lo que Puede que haga Aquí están las piezas Igual aquí Igual estas Y Esta Sería Pues si Sería este Empezar a A pasarle Este Con el marcador Para Que quede O sería la Por primera vez Es que a mi casi no me gusta Roturarlo No sé Pero bueno Entonces Vamos a Muy bien Ya por fin Ya lo acabé Ya lo tengo aquí Este Como pueden ver Este Ya me A este Omega Mon Bueno Ya me Tiene movilidad En los pies Tiene un borrillon Puede Este Tiene muy buena movilidad Miren Puede casi casi Lo puedes Este Lo puedes poner así Y aun así Si se sostiene Wow Eso es este Es muy Wow Tiene Tiene buena movilidad No No rota mucho No puede rotar Este La pierna Nada más Lo puede Este Nada más Puede doblarla Y Puedes doblarla Muy bien Para que vean Ahora aquí Viene Lo que va haciendo La cabeza De Wargermont También tiene Movilidad Lo puedes poner así Lo puedes poner así Lo puedes doblar Tiene movilidad En esto Tiene un poco Miren Tiene un poco De movilidad Aquí No mucho Pero si tiene Movilidad Aquí se ve Por dentro Este Se ve muy chido Le puse El sticker Y tiene este Plástico Translúcido Que Viene Y se ve Muy chingón Ahora bien De este lado Esta Esta La cabeza De metal Metal Garurumont Igual Tiene movilidad Se puede abrir Este La boca Puede estirarse Puede abrir Todo esto También También tiene movilidad Aquí arriba Muy bonito ¿Me vieron? Aquí está Aquí está el faldón Aquí está Aquí está También El pecho Me está gustando Mucho Este Está muy chingón Sí me gustó Mucho Esta compra Aquí está Junta muy bien Aquí Si se fijan Bien Está abierto ¿Me vieron? O sea Lo Trata de cerrar bien Y se Queda medio abierto Entonces Es algo Que está Más o menos Después Este Si pueden Utilicen Tantito Con la loca No mucho Pero Lo pueden pegar En esta puntita Nada más Y Lo cierran Dejen ahí Un buen rato Y ya se quedaría Si lo quieren así Si no No Es nada más Ahora bien Este También trae Lo que va haciendo La espada Su Espada Aquí en México O en las partes De aquí Fue La espada Transcendental Que era de WarGreymon Era la La espada Transcendental Y Aquí tengo El cañón Garuru ¿Lo vieron? Ahora bien Como ven Si se fijan Aquí Lo pinté Este Lo he estado Delineando Ahora sí que Es rotulando Y aquí Ya está Rotulado Si se fijan bien De color negro Y Así se ve De este lado Y de este lado No tiene nada Entonces Ven la diferencia Como es Ahora bien También Aquí arriba También ya viene Ya vieron la diferencia Todo esto Ahora bien Hay Tres formas De hacerlo Una Es con Un Este Pero eso ya es como Que muy experto O Tener un buen pulso Pero he visto Muchos que agarran Con El color negro Y un Este Y un pincel Pero de esos Pinceles De estos Que son así Pero muy Pero muy delicados Y agarran Y con pintura negra Empiezan pasándole Así Desde aquí Un poquito Muy delicado Y hacen Y hacen eso Otros Utilizan Los marcadores Gundam O Si encuentran Una variación Que son estos Que estos Tienen Si se fijan bien Aquí Tiene Un Este Esta punta Entonces Lo que vamos a hacer Es que con cuidado Vamos a ir Marcando Con la punta Ya vieron Y si te pasas Vas a agarrar Un Este Un Este Un algodón O Un Este Ay ¿Cómo se llama? Un algodón Un cotonete Le vas a echar tantito Este Le vas pasando Por arriba Y le vas quitando El exceso Con Este Con alcohol Esa es otra Y la tercera Y la que Yo estoy utilizando Y la que les recomiendo Más Es Agarrar Un lápiz Cualquier lápiz El que quieran Sacarle punta Lo más fina Que puedan Ahí está Y Agarrar Y Pasar Irle Marcando Con cuidado Todo esto Y Lo bueno De que es Lápiz Es que Por ejemplo Si se pasan No se si se alcanza a ver Aquí lo Aquí me pase No se si se alcanza Ahí Ya vieron Ahí me Se pasan Lo único Que hay que hacer Es agarrar Una goma Y Ahí está Entonces Les recomiendo Más La opción Del lápiz Y son De Pulso De maraquero Entonces Es Ir Con cuidado Pasando Varias Veces Por donde Quieras Así Con Cuidadito De todas maneras Aunque se pasen Este Lo único Que hay que hacer Es agarrar La goma Y le pasamos Y el exceso Se quita Ya vieron Nada más Deja Lo que Lo que queremos Y El ex Y el exceso Es lo que lo quita Bien pasamos Otra vez Una goma Ahí está Entonces Les recomiendo Así Que hay que Hacer Que el lápiz Este Pero bien Bien Este Con la punta Bien afilada Y Ir pasando En los Rincones Y De todas maneras Si se pasan Pues nada más Pasamos Tantito La goma Y nada más Vamos a quitar Lo de la parte De arriba Y Este El exceso Nada más Se va a quitar Pero se te va a quedar La línea Porque la goma No pasa a través De este De la línea O sea No llega A meterse A la línea Entonces Si queda Bien Ya vieron Como va Como va quedando Entonces Lo que voy a hacer Es este Pasarle por todos Los lugares Que quiera Y Ahorita Nos vemos Bueno Ya acabé De rotularlo Este Aquí está Ya acabé De rotularlo Aquí Como ven Al garuru También acá Le puse Negro Este lado Igual Ya vieron El escudo Y Por acá También Lo rotule Por aquí En el pecho No sé Si se alcanza A ver Está muy Despacio Pero si Lo Está muy leve Pero si También lo rotule La pierna Aquí Acá 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 Y en los Y en los Pieres También Voy a quedar Un color Más fuerte Pero Tengo miedo De que si lo hago Se Se eche a perder Ahora bien Para que Ya les dije Ah Me falta esta pierna Bueno Ahorita Le hago Deme 5 minutos Espérame Ya regreso Ahora si Ya acabé Ya está Roturada Ahora bien Vamos a Armarlo Vamos a agarrar También el Su Faldón También Lo Roturé A ver Si se Alcanza A ver Ahí está Ya vieron También lo Roturé Ahora bien Para armarlo Lo único Que vamos A hacer Es Vamos a Primero Meter La parte De su pie Aquí Después Este lado Ahí está Le ponemos Su pecho Déjame subir Vamos a ponerle Su brazo Ahí está Después de este lado Ponemos Su otro brazo Ahí está Y por último La cabeza Y Le ponemos Su Este Capa Y ahí tenemos A Omega Mon Ya transformado A Omega Mon Ya armado Y les debo Decir Que Wow Me gustó Mucho Como Se ve Más Cuando tiene El acabado De este Del rotulador Si le da Más Este Más presencia Aquí Y aquí Si se Si se nota Un poco Más de presencia Voy a ver Si lo puedo Voy a utilizar El Marcador Después Para Marcarlo Y Voy a ver Como se ve Ya Pero Así Se ve bien Ahora bien Está muy Este Movilidad Pues Le digo Tiene buena Movilidad Aquí Su Gira Esto 360 Grados Esto Baja Sube Abre la boca Igual Igual Este Lado Tiene Buena Movilidad En la cabeza Para hacer Muchas posiciones Poses Miren Uy 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 Ahí Ahí Está Ahí Ahí Está Ya Y Entró Ahí Está En el Pie Pues Te digo También Tiene Buena Movilidad Para Hacer Poses Voy a ponerlo Así Ahora Vamos a bajarlo Subimos Tiene un Bolción Les digo Tiene un Bolción Aquí abajo Tiene mucha Movilidad Ahora bien Para ponerle Su 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 Arma Lo único Que vamos a hacer Es Abrir La boca De este Wargreymon Y Aquí Tengo La espada Y aquí Dentro Está un Agujero Y lo que Vamos a hacer Es Meterlo Y cerramos Y ahí Está La espada Su espada Transcendental De este Lado Vamos A Abrir Y aquí Tiene Un Este Como una Especie De cañón Chiquito Lo que Vamos a hacer Es sacarlo Ya vieron Y le vamos A meter El Cañón Garuru Grande Cerramos Bien Y ahí Tenemos El Cañón Garuru Se ve Está Chingón A mí Me gustó Mucho El Acabado Este Tiene El Acabado Brillante Eso Es Algo Es Blanco Brillante Está Muy Chido Le Digo Este Está Pero Muy Chido Y Si Se Asemeja Mucho A Lo De la Animación Nada más Por el Color Que Tiene El Porque El Color Este No Me gustó Este Como Naranja Es Naranja Como Pálido No Se Me hubiera Gustado Que Viniera Un Naranja Un Poco Más Fuerte No Este Igual En Las En Algunos Casos Por ejemplo Aquí Y Aquí Pero Bueno Este Es Otro Y Por Ejemplo La Capa A mi No Me gusta Que Este Así Sino Que Fuera De Colores De Color Que Fuera Como De Tela Hubiera Visto Se Hubiera Visto Muy Chido Pero Bueno Que Se Va Hacer Entonces Recomendaciones Si Le Gimon Digimon Comprenlo Muy Recomendado Comprenlo Está Muy Chido Ahora Tengo Ganas De Comprarme Al War Greymon Al Metal Garburumon Y Al Black War Greymon Eso Se Deben De Ver Bien Chingones Pero Antes Que Nada Voy A Tratar De Conseguir Este Los Colores Este Caramelo Que Para Ponerle Naranja Caramelo Y Acá Este Azul Un Poco Más Fuerte Y Se Verían Chingones Entonces Por Mi Parte Sería Todo Espero Que Les Haga Gustado Este Pequeño Video Review Compártanlo Suscribanse Denle Like Si Les Gusto Denle Al Botón De La Campanita Para Que Reciban Notificaciones Cuando Suba Videos Yo Soy Blue Y Nos Vemos En La Próxima Adiós